Vamos a apelar a la opinión de Flavio Buccino, que es Argentinos por la Educación. Flavio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Osvaldo. Bueno, un gusto, un gusto tenerlo. ¿Qué está pensando de lo que charlábamos recién? A ver, varias cosas. Han disparado a mansalva, para decirlo. Tiraron un montón de cosas al mismo tiempo. La verdad que es difícil poder meterlo todo en la misma caja, o por lo menos ordenarlo dentro de la caja. A ver, en principio, el primer punto que voy a tomar, de todo lo que dijeron. Es cierto que a nivel mundial se está analizando, y muy fuertemente, la situación de los modelos en los cuales, como estamos en la Argentina, se repite un grado o un año. O sea, se retiene al alumno en un año un grado, cuando no se dieron los, digamos, no se lograron los objetivos de aprendizaje que se ponían en todas las materias. Entonces, en todo caso, lo que termina ocurriendo es que, como bien decían ahí, por dos o tres materias, terminan después realizando nuevamente todo el año con aquellas materias que estaban aprobadas. Segunda cosa para tener, digamos, en claro. O sea, la primera es, a nivel mundial, se analiza fuertemente qué es lo que ocurre con los chicos que, digamos, repiten el modelo de repitencia y se está abandonando, de alguna manera, este modelo, digamos, pedagógico o de organización escolar y de biografía del chico dentro del sistema educativo. En un segundo nivel, digamos, ustedes hablaron algo muy interesante, que es este tema de igualar o emular, emular lo que es la carrera secundaria con el nivel universitario. A ver, tiene sus pros y sus contras, por supuesto, como todo modelo, y uno de los contras que para mí encuentro a simple vista es que cuando nosotros tomamos el nivel secundario, hay una historia, hay una regambre muy fuerte de cómo es la forma en que un chico y la organización de la escuela, digamos, toda la organización, se arma alrededor de las biografías escolares, de los grupos escolares, entonces, en todo caso, lo que habría que pensar es si hay tiempo suficiente de acá al año que viene, en el caso Santa Fecino, como por ejemplo lo están planteando, para tomar decisiones fuertes en este sentido y no impactar sobre las instituciones escolares en donde en definitiva después, el año que viene, no sepamos muy bien qué es lo que pasa con cada pibe. En todo caso, me parece que ahí hay una demanda fuerte de, digamos, de los docentes, tengo entendido, y también del debate en la conversación pública de Santa Fe en tomarse el tiempo suficiente como para poder hacer estos cambios de la mejor manera y sin desarmar, en todo caso, lo que es la organización escolar actual. O por lo menos, darse una nueva organización que sea lo suficientemente eficiente y eficaz para lograr que no hagamos saltos al vacío, en todo caso. A ver si lo entiendo bien. Usted está mencionando cuando hay una nueva organización que implicaría este sistema de avance continuo, como lo ha dado en llamar el Ministerio de Educación de Santa Fe, organizar la escuela, ¿no? Esto es como si pasan de primer año a segundo, habitualmente 30, 28, depende la cantidad, cómo se suman aquellos que van sumando materias, se suman más alumnos de los que habitualmente entran porque vienen con esas materias adeudadas. ¿A eso se refiere usted o a la lógica y la dinámica familiar? No, voy a poner dos ejemplos concretos del ámbito escolar, también en el ámbito de la familia. Los dos ejemplos concretos es espacio y tiempo, uno en particular. Segundo, ¿quiénes se encargan de estos chicos que van a tener que repetir, en todo caso, aquellas materias que no aprobaron? ¿Qué tipo de docente lo va a realizar? Si van a ser los mismos docentes que el año anterior, si van a ser docentes de otro tipo. Digamos, hay que hacer un acompañamiento, y en esto estoy totalmente de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho la ministra a nivel provincial, de la necesidad del acompañamiento de esos chicos para que el aprendizaje se produzca y realmente, digamos, logren los objetivos. Pero en todo caso, hablo del tiempo y el espacio, porque en realidad muchas veces tenemos problemas de espacio en las escuelas. ¿Dónde van a estar estos chicos? ¿Quiénes se van a encargar de que estos chicos aprendan? ¿Quiénes van a hacer el seguimiento? De qué manera, digo, que tampoco recaiga en una cosa más o menos, bueno, vamos a avanzar. En la Argentina, generalmente hay un refrán que dice arranquemos que los melones se acomodan en el camino. Bueno, en educación esto no funciona. En educación, cuando arrancamos, tenemos que saber a dónde vamos a llegar y cuál es el camino crítico que vamos a transcurrir. No podemos esperar a que se acomode todo más o menos durante el periodo en el que estamos trabajando. Seguramente va a haber ajustes, necesidades de evaluación. Un elemento que yo no vi todavía en ninguno de los documentos que el ministerio trabajó es cuál va a ser la evaluación y en qué momento se va a evaluar, no a los chicos, sino al propio programa, al nuevo programa, al nuevo modelo. ¿Cómo vamos a evaluar este modelo? ¿En qué momento vamos a esperar cinco, seis, siete años para decir no funcionó y en el lapso de esos siete años siete camadas de chicos, o sea, una cohorte completa de primaria o una cohorte completa de secundaria y un poco más vamos a estar diciendo no nos funcionó y ahora qué volverá a cambiar. Digo, me parece que cuando uno programa este tipo de cambios tiene que tener en claro hacia dónde va y cuál es el camino crítico que está transcurriendo. Flavio, una pregunta. En tu criterio, este sistema afecta lo que en algún momento se llamó la meritocracia, es decir, tal vez algún chico no comprenda una materia, pero tal vez no se esfuerce frente al otro que se ha esforzado, que tiene una cultura del estudio, que se sienta sobre la silla tres, cuatro horas por día para comprender y estudiar una materia. afecta esta relación de decir yo me esfuerzo y el otro dice no, ¿para qué si yo paso igual de grado? Bueno, podría poner el ejemplo de la planera que no recibe más el plan social, por ejemplo, ¿no? Sí, a ver, en ese caso es buena la pregunta porque es el tercer elemento al cual quería llegar y en el que el discurso de estos días se está sentando bastante, que es el tema del mérito. El mérito es un elemento dentro del sistema. A ver, acá lo que estamos tratando de encontrar son nuevos modelos para que todos los chicos aprendan. En todo caso, los que necesiten apoyo, hay que crear estrategias pedagógicas para que puedan tenerla. Esto no quiere decir de ninguna manera que no haya ningún esfuerzo frente a esta situación. El otro camino, Argentinos por la Educación hizo un buen trabajo hace poco sobre revisar los modelos pedagógicos y las decisiones administrativas de los ministerios con respecto a la promoción de alumnos. Y nos hemos dado cuenta que mucho antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, a partir del año 2014, 2013, ya empezaron a haber flexibilizaciones con respecto al modelo. Ahí es donde a lo mejor estamos, donde tenemos que poner el ojo. No es cuestión de flexibilizar, sino es cuestión de adosar o agregar al sistema educativo herramientas pedagógicas que sirvan para que aquellos chicos que tienen problemas de aprendizaje puedan sortear con el esfuerzo que realizan, puedan sortear, digamos, esta situación y aprender y llegar a los objetivos como otros chicos que a lo mejor con menos esfuerzo lo logran. Esto no quiere decir bajo ningún punto de vista de que hay que bajar la cortina y decir, bueno, los que no aprendieron que pasen igual. Porque el objetivo siempre es que un chico, al final del nivel que esté cursando, primario, secundaria, sepa lo que tiene que saber para poder moverse en la vida social, política, económica y hasta en la cuestión del ocio, digamos para decirlo, en sociedad. La idea de una escuela, la idea de la creación de la escuela fue siempre llevar a los chicos a un ámbito en donde la sociedad le transmite ciertos valores, ciertos conocimientos que va a necesitar para poder vivir en sociedad. Si no lo logra, estamos haciendo algo que no nos sirve. La escuela tiene que servir para esto y lo que tenemos que lograr es encontrar los mecanismos para que cada pibe aprenda lo que tiene que aprender. Flavio, muchísimas gracias por su aporte a nuestro programa. Gracias, es muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes y gracias fundamentalmente por dar el tiempo y el espacio para discutir estos temas en sociedad. Gracias. Gracias.